Que sepan que México es maravilloso. Hueva de hormigano. Me encantaron. Que no se bañen. Huéleme si quieres. Que el francés se escucha hablar inglés. Como dicen aquí, ya valió. De barrio, totalmente. Dices, híjole, mana. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Yo he pasado por un momento muy duro. Bueno, sigo con este tema de un acoso cibernético. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, ma jure, il l'a promis. Qué elegancia la de Francia. Que en Francia, ¿puedes casarte con un muerto? A la hora de querer dar el otro beso, me encantó México y a mí de aquí no me mueven. ¿A qué hora nos guachamos o qué? Ja, 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 ja. No, 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 no. Hola, Ofeli. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias, qué gusto. Qué gusto, y a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Claro que sí, yo soy Ofeli, alias Aymada, en las redes sociales y YouTube. Soy sommelier, soy cantante, tengo una agencia de marketing, y pues bueno, aquí está su servidora para compartirles un poquito de nuestro bello México en videos. Pues es un gusto conocerte. Un gusto. ¿Vas a pasar? Claro que sí, muchas gracias. Adelante. Vamos. Yo lo rescaté abajo de un carrito de los helados de mollo. Por eso decidí llamarlo mollo, y luego investigué y todo, y pues significa vida. Ofe, por fin, por fin nos toca grabar. Al fin se nos hizo. Al fin se nos hizo, ¿eh? Es que ya ves que andaba un poquito desaparecida de las redes, pero bueno, aquí ando de vuelta, con todo de nuevo. Vamos a revivirte de las redes. Venga, venga. Oye, ¿de qué parte exactamente de Francia eres? Soy de un pueblo, bueno, ciudad-pueblo, es que a comparación de aquí es bastante chiquito, entonces podría decir pueblo, que se llama Bordeaux, Bordeaux en francés. Es básicamente la cuna del vino, ¿no? Todo el mundo conoce a Bordeaux por su gastronomía y sus vinos. Viví en un pueblito muy cerca de Bordeaux que se llama Lupiac, pero prefiero decir Bordeaux porque la gente ubica más, pero Lupiac, para que te des una idea, es un pueblito de 3,000 habitantes, entonces yo vivía rodeada de viñedos, tuve una infancia muy bonita, la verdad. Y de hecho de ahí surge mi pasión por el vino, el día de hoy soy sommelier, y como pues yo estuve en la cuna de la mera uva, desde pequeñísima, pues la verdad es que me ha apasionado muchísimo este mundo y pues aquí, aquí sigo. ¿Qué diferencias tú encuentras entre los vinos franceses y los vinos mexicanos? Por lo general los mexicanos son vinos más ligeros, adaptados a paladares más jóvenes, vinos que no han pasado tanto tiempo en barrica y de consumo inmediato. Eso es como la principal diferencia con los vinos franceses, que a su contrario tienen pues bastante anillejamiento, más tiempo en barrica y obviamente que están como que adaptados a paladares un poquito más entrenados, ¿no? Vaya, porque todavía es muy joven el mercado en México, por eso esa diferencia. ¿Tienes algún vino francés favorito? Sí, me encanta el vino blanco, el Sauternes, por ejemplo, que es un vino de postre, un vino dulce. A mí siempre me ha gustado muchísimo, así que pues si no lo han probado, sí se los recomiendo bastante. ¿Mexicano? ¿Tienes algún preferido mexicano? Mexicano, a mí me gustó muchísimo uno de Mariatinto que se llama Sangre Azul, Saint Bleu, de hecho viene la etiqueta descrita en francés. ¡Ulala! ¿Cómo ves? Entonces me gustó mucho y también el Chiraz Gran Reserva de Casamadero. Muy, muy buen vino. ¿Los mejores vinos del mundo son de qué país? Es que te digo, depende mucho con quién lo quieres, con qué lo quieres maridar, si simplemente quieres pasar una tarde a gusto con tus amigos y tomarte un vinito, o si de verdad te importa mucho la estructura del vino, pero, híjole, a mí me gustan muchísimo los vinos de Nueva Zelanda. Y te va a parecer muy raro, ¿no? Porque te hubiera podido decir españoles, italianos, franceses, chilenos, pero últimamente Nueva Zelanda se ha destacado mucho por la calidad de sus vinos y pues les recomiendo mucho algunas botellas de Nueva Zelanda que pueden llegar a probar. ¡Guau, esa no me la sabía, eh! Sí, si gustan ahí me escriben en privado y pues ya les comento unas botellitas. No sé, justamente me dijiste algo que no sabía. Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabías que en Francia puedes casarte con un muerto? ¿Cómo es eso? Y así me quedé yo, ¿cómo crees? ¿Cómo? Cuéntale. Pues sí, según hay una ley que sí está decretada y todo, y justo se dio hace poco la esposa de un policía o bombero o algo así, su esposo murió en un accidente y justo se iban a casar. Ella, de todas formas, decidió casarse con él y está permitido. Ah, pero había un acuerdo previo, vaya. Ah, no, sí, sí, claro. Porque imagínate, ¿no? Así de que no, pues ya se murió y... No, pues me voy a casar con él, ¿no? Siempre tiene que casarme con ella. Ah, me voy a casar, ¿no? Ahora sí ya se me hizo. Ah, claro, tiene que aceptar ella antes o él. Ya, ya, pues no sé, me parece como muy tirado de los pelos, ¿no, Pedro? Muy tirado de los pelos francés, sí, claro. Mira, había escuchado que en otros países es posible casarse consigo mismo. ¿No había escuchado eso? ¿Qué narcisistas? Sí. ¿Dónde? La verdad no me acuerdo en qué país, pero sí había visto la noticia de que en algún país había pasado de que una chava se casó consigo misma. ¿En serio? Aquí lo vamos a poner. Vamos a investigar. Yo te dije algo que no sabías de tu país. Dime algo que yo no sepa de México. ¿Sabías que Tamauripas tiene el cenote más profundo del mundo? ¡Jale! ¿En serio? Sí. ¿Cómo ves? Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Híjole, siempre que me preguntan eso tengo un dilema muy fuerte porque hay muchos estados que son increíbles. De hecho, yo creo que todos los estados de la república tienen algo bien distintivo, ¿no? Y tienen una esencia particular. A mí me gustó muchísimo Tamaulipas. No quiero sonar repetitiva, pero sí me encantó el estado porque yo no me imaginaba poder encontrar tanta belleza natural en un estado al final tan un poco contradictivo, ¿no? Con todo lo que está pasando un poquito allá, ¿no? La situación. A mí me sorprendió muchísimo. Fue muy agradable la estancia allá y también me gustó muchísimo Oaxaca, la costa de Oaxaca, que es Puerto de Escondidos, Cicatela, Mazunte, Huatulco. Muy, muy lindo y yo creo que no tienen nada que envidiarles a las playas de Quintana Roo, por ejemplo. Yo he ido a Quintana Roo muchas veces porque mis papás vivían en Playa del Carmen y ya puedo conocer bastante de la zona, pero nada, yo me quedaría con Oaxaca. ¿Sus papás se vinieron a vivir a raíz de que tú viniste? Sí, correcto. De hecho, yo vine primero de intercambio escolar a México y ellos después decidieron venir a visitarme de vacaciones y les encantó tanto la Ribera Maya que decidieron vender la casa que teníamos en Francia, dejar toda su vida y venirse a vivir el paraíso mexicano. Yo llegué de intercambio escolar. La verdad es que primero teníamos una elección entre Australia o México y tengo que ser bien sincera, yo quería irme a Australia, pero para poder mejorar mi nivel de inglés. Pero como mis papás se decidieron muy tarde para poder comprar lo del viaje, pues realmente ya no había cupo, entonces me dijeron pues o vas a México o no vas a ningún lado. Entonces dije, pues obviamente me encanta viajar, así que quiero ir a conocer México. Oye, ¿qué tal va tu inglés? So, so. Ok. Soy francesa, así que no me encanta hablar inglés, es la realidad, pero. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿No les gusta mucho o no se les da o no les gusta o ambas? Es que más bien no nos gusta. La mayoría de los franceses sí sabemos hablar inglés, mínimo lo básico, pero no nos gusta porque tenemos un conflicto de toda la vida de intereses con los ingleses, entonces como ellos quieren imponer sus costumbres en Francia, pues obviamente no nos hace gracia para nada y como buenos patriotas, pues ya sabes, o sea, preferimos seguir con nuestras costumbres y por eso les tenemos un poquito de riña, ¿no? La lengua del amor, ¿tú qué piensas de eso? ¿Te gusta tu lengua? Para mí, el idioma del amor no es el francés. Bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo como suena el italiano. Pero ahora sí que hay un dicho, creo que también conoces que dicen que para el amor, el idioma francés, para el italiano, como que la comida, la gastronomía y para la parte más cachonda, el español, ¿no? Claro. Sí, sí. Y yo creo que sí aplica, aplica bastante bien. Yo veo la verdad que hablas más bien un mexicano muy perfecto. ¿Cómo fue tu relación con el español? ¿Cómo aprendiste? Bueno, realmente yo desde chiquita siempre estuve acostumbrada a escuchar mucho el idioma español porque la mitad de mi familia es de España, lo de mi padre. Entonces, pues no me ha costado tanto y más porque me encantó el idioma. La verdad es que se me hizo un idioma muy bonito, muy ameno, muy amigable también para poder conversar con la gente y no, no me ha costado tanto. Se dice, creo que no en todas partes de Francia, pero ustedes saludan en algunos lugares con cinco besos. Sí, es correcto. Digo, depende mucho de las zonas, pero hay zonas en donde hacemos dos besos, tres besos, cuatro besos y hasta cinco besos. Sí. ¿En tu zona de Bordeaux? Dos, nada más, dos. Nos quedamos light todavía. Oye, ¿te costó trabajo aquí del 80? Un poco, al principio, pues siempre como que te queda el tic de, pero, pues de hecho ahí me pasó algo, alguna experiencia no tan, vamos a decir, agradable, porque, pues yo me quedé con la, pues con la manera de saludar de Francia al inicio y pues a la hora de querer dar el otro beso, pues como que ya sabes, o sea, se quedó en medio, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo un poco incómoda la situación, ¿no? Pero bueno. Para ti, ¿no? Para el otro, súper rayado, ¿no? Así de, feliz. Pues estaba, vamos a decir que estaba contento. Exacto. También se tienen algunos clichés de Francia, ¿no? Hay uno muy feo que tienen. Tú dices. Dicen, dicen por ahí, yo no digo que no se van. Pues mira, huéreme si quieres. No, la verdad es que eso es un, es un cliché, pues que viene de hace muchísisísimos años cuando se empezaron a inventar los perfumes por el problema de la peste que hubo en Francia y obviamente, pues como no había agua en ese, en ese tiempo, pues la gente no se podía bañar diario, por eso se empezó a crear los perfumes y creo que desde ahí se quedó como la mala fama de que no nos bañamos. Ahora, es verdad que no todos los franceses son súper como que familiarizados con tanto higiene, ¿no? O sea, la verdad, y más si vas en los transportes públicos en París y demás, pues sí, o sea, percibes que dices, híjole, mana, te hace falta un poco de desodorante, ¿no? Pero no, no somos la mayoría, la verdad, la verdad que no. No, y también yo vi una diferencia, por ejemplo, entre los productos de higiene franceses y los productos de higiene mexicanos. O sea, como que los franceses tienen muchos químicos, entonces, son algo que desbalancea mucho el pH de la piel, entonces yo creo que eso también puede interferir mucho en esa cuestión. Ok, ok, ok. No, tú hueles bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuál es tu ciudad o tu lugar favorito en Francia? Realmente, te voy a ser bien sincera, desafortunadamente no conozco tan bien mi país como quisiera, porque yo viví 18 años en Francia, pero pues vivía con mis papás, estudiaba, no podía viajar mucho y no teníamos tantos recursos económicos para estarnos moviendo muchísimo. Pero hay un lugar, por ejemplo, que se llama La Rochelle, que está entre Bordeaux y Normandía, o sea, está en el suroeste de Francia, que está muy padre, está muy bonito, es como, bueno, tiene una isla, tiene un fuerte que tiene bastante historia y la ciudad es muy amena, puedes comer unos mariscos deliciosos y sí me gusta mucho esta parte. ¿También caracoles puedes comer? También, también, digo, yo no soy tan aficionada de los caracoles a comparación de muchos otros franceses, pero, pero sí, sí puedes. Porque también es un cliché, ¿no? Que todos los franceses comen caracoles. Sí, pero sabes, es un platillo muy gourmet en sí, no es de que vayamos al súper y dame un kilo de caracoles, ¿no? Es como tipo los escamoles aquí en México. Ok, claro. Un poquito. ¿Qué piensan los franceses de los mexicanos? Pues, la verdad es que sí tenemos cliché también en Francia del mexicano, o sea, luego, luego cuando uno dice ay, tengo un amigo mexicano, bueno, nos imaginábamos, yo me imaginaba antes de vivir en México, pues sí, o sea, el típico chaparrito feliz de fiesta con su sombrerote, tomado tequila, o sea, ya sabes, los típicos cliché, ¿no? Pero luego cuando llegas a conocer la cultura mexicana, pues es totalmente diferente, te das cuenta que, pues que el mundo está equivocado al respecto, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría mucho enseñarles a mis paisanos a través de mis videos y de mi contenido, que vengan a México para conocer la esencia de México y que dejan, que dejen de un lado esos cliché, ¿no? Claro, ¿recuerdas si tuviste algún choque cultural? Sí, uno muy fuerte, la puntualidad, por ejemplo. Bueno, tú fuiste súper puntual hoy, la verdad, me sorprende todavía de los mexicanos que, que a mí me han pasado que entrevistas de trabajo, cosas así, que la gente llega tarde, llega media hora tarde, 40 minutos tarde, y ni siquiera llegan y decían, ay, discúlpame, este, me pasó esto, ¿no? Este, ay, hola, ¿cómo estás? Como si fuera normal. Y digo, pues, si juegas así con el tiempo de los demás, pues, porque no, no valoras, pues, el tiempo, justamente, que la otra persona va a venir a pasar contigo, ¿no? Entonces, eso fue uno de los choques más, más fuertes que he tenido aquí. Su familia más cercana está aquí. ¿Tú vas de visita a Francia? Yo no he ido a mi país desde hace cuatro años. Pienso ir el próximo año, pero el problema es que como a mí me encanta viajar y conocer países nuevos, o voy a conocer nuevos horizontes o regreso a mi país. Entonces, como mi familia está aquí, nada más tengo a mis hermanos en Francia, pues, realmente, priorizo conocer otras partes, ¿no? ¿Te nacionalizarías mexicana? Me encantaría poder hacerlo, pero desde hace algunos años ya mi país nos prohíbe tener la doble nacionalidad. Lo único sería si yo tuviera un hijo en México, ahí automáticamente se me otorga la doble nacionalidad. Ah, ok. Pero ni siquiera es válida en mi país. Es decir, si yo regreso a Francia, soy francesa. Ah, ok. Y aquí en México tendría la doble. ¿Y quieres tener hijos? Sí, sí me gustaría, me gustaría, pero pues obviamente encontrando a la persona adecuada, ¿no? Como todo. ¿Has tenido parejas mexicanas? Correcto. ¿Qué diferencias encuentras entre una pareja mexicana y una pareja francesa? Bueno, yo creo que ahí más bien depende mucho de la persona. Pues me ha tocado un poquito lo mismo de los dos lados, así que no podría darte una diferencia muy notoria, pero, por ejemplo, sí los mexicanos son mucho más caballerosos que los franceses, aunque podrían pensar que es al revés, ¿no? Porque dicen Francia el país del romanticismo y así. Se los prometo, chicas, que los franceses no les van a regalar un ramo de rosas, ¿eh? No, no, no. Nada de eso. Y llevar mariachi, menos. ¿A ti te han llevado mariachi? ¿A ti? Una vez. Una sola vez. ¿Y te gustó? Me encantó. A mí sí me gusta mucho esa parte tradicional, romántica, linda, sí me gusta. ¿Qué hacer para conquistar el corazón de una francesa? Es que también te digo, depende mucho de la francesa, pero yo creo que llevándola a una buena cena, la haga a su novia es muy importante para nosotros, un buen vinito, una buena plática, hacerla reír mucho, yo creo que eso nos gusta a todas. Un buen mariachi después de la cena. Un buen mariachi, claro, nunca falla. Claro. Oye, justamente que estamos con eso del mariachi, música mexicana, aquí te lazo. Ay, híjole, me gusta de todo, tanto banda como rancheras. No soy muy fan de la cumbia, te soy bien sincera, pero no sé si sepas que canto. Sí, siempre las rancheras me han llamado muchísimo la atención, siento que es algo muy cultural y tradicional mexicano y pues bueno, mi pasión por la música ranchera es decoración. ¿Ya cantabas desde Francia? No, desde Francia no, bueno digo, cantaba pero muy de hobby, ¿sabes? En reuniones familiares, cumpleaños, cosas así, siempre me ha gustado cantar, pero no de manera un poquito más profesional, vaya. ¿Ya te había oído desde antes? Cantas súper bien. Muchas gracias. Ahora que te tengo aquí, ¿cuál es, nos podrías cantar un pedacito de alguna canción mexicana que te guste mucho? Claro que sí. Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. El cielo no me contesta cuando pregunto por ti, mi miel. deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Oye, más bien tú eres la que va a llevar serenata. Oye, eso sí estaría chistoso, inclusive para un contenido de un video, fíjase. Claro. A ver, la reacción del mexicano, ¿no? Que la francesa le lleve una serenata. ¿Has cantado obviamente con mariachis? Todavía no, estaba en planes, pero como llegó la pandemia, en el mismo momento, de hecho, yo iba a cantar en el Parian, en Tlaquepaque, Jalisco, con mariachis, pero ya no se pudo dar, pero espero ya muy pronto poder retomar todo. Estás en Spotify, ¿no? correcto. Ahí lo vamos a poner. No podría dejar de preguntarte también sobre música francesa, música francesa. ¿Qué te late? ¿Qué recomiendas? Mira, la verdad es que los franceses son muy buenos en el estilo urbano hoy en día, R&B, rap también, y la cultura popular. Edith Piaf, Michel Pornareff, Johnny Hallyday, no sé si has oído estos nombres, pero sí son iconos de la música francesa y pues nunca, nunca van a pasar de moda, ¿no? La gran Edith Piaf, ¿no? Y su particular forma de cantar. Así es, una gran mujer, la verdad, una inspiración para mí. ¿Nos puedes cantar un pedacito de alguna canción francesa que te guste o que quisieras? Claro que sí. La gran Edith Piaf, 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 la persona al ojo son zon moi nunca que iba y no que todo acento francés es bastante bueno también es también en tu canal tienes en francés correcto de hecho manejo un estilo podríamos decir híbrido en mis canciones canto en francés y canto en español en la misma en la misma canción en la misma canción correcto super super oye ofe escuché no me lo tomes a mal que el croissant no es francés y de dónde es según tú según tú escuché que es de austria originalmente el croissant es correcto si es de origen austriaco pero pero el pero chocolate que dicen que esperamos chocolate porque realmente no se llama así se llama chocolatín chocolatín es de burdeos así que mínimo tenemos eso no claro oye porque cuál es porque no les gusta con chocolate chocolatín cuál es la es que realmente eso es una guerra de siempre entre los parisinos y la gente del sur de francia de hecho hasta hay una anécdota bien chistosa porque en burdeos si vas en unas panaderías muchos te ponen tengo chocolate con un precio y chocolatín con otro precio y es lo mismo nada más que depende cómo lo pronuncias o como le digas te van a cobrar más caro cuál es más caro pues el tengo chocolate porque es de parís no entonces les pasa así a los parisinos les pasa como los chilangos exactamente totalmente bueno hay mucho menos en francia yo creo que es parís y el resto de francia pues si se viven muy rápido no los parisinos y no les gustan los turistas como que están muy hartos fíjate que si les gustan los turistas pero por lo general más los españoles toda la parte latina no porque los estadounidenses pues no desde el momento que el francés se escucha hablar inglés como dicen aquí ya valió así que les recomiendo que si van a francia hablen español lo inglés sí sí o intenten hablar un poquito de francés exactamente mínimo lo mínimo sindical no bonjour merci au revoir bonne journée gracias yo también con eso podría romper fácilmente el hielo el hielo cuál es tu frase mexicana favorita bueno nuestra hace como tales como más bien una expresión que sería a huevo creo que es mi favorito si bastante bastante la verdad y chido también chido y francesa que empleamos muchísimo en francia para quejarnos es como esto es como de a chingas sabes también tienen el verdad no se usa exactamente se pero eso se oye mucho en es lenguaje como muy coloquial exactamente como hablo mexicano como imitarías un mexicano depende de qué zona porque ya ves que hijo lee en la república hay muchos acentos diferentes y demás así que pues no sé tú dime fresa o de barrio de barrio totalmente aunque podría podría parecer que no pero si yo me identifico mucho tanto con las actitudes como pues no sé la manera de vivir de la gente de que es más de barrio que gente fresa sabes cómo habla alguien de barrio chale manito a qué hora nos guachamos o qué algo así no oye y alguien más más fresa más fifí o sea güey a mí si no me invitas al starbucks pues no sabes oye pero tú tienes amigos de los dos sí correcto sí me gusta muchísimo socializar con la gente así que yo soy muy versátil y siempre me gusta escuchar las vivencias de las dos partes no es bien padre aunque tengo que confesar que para mí la gente más leal es pues la gente más humilde esa vez o sea la gente que no te va a fallar nunca en francia hay algo que le dicen peces de abril ah le poisson de abril sí claro bueno eso es una tradición bastante chistosa de francia que el primero de abril es un poquito como el día de los inocentes aquí en méxico en donde toda la gente hace bromas y por lo generan los niños en las escuelas dibujan pececitos y los cuelgan en la espalda de los maestros o de los adultos entonces todo el día pues los adultos andan con los pescaditos ahí pegados en la espalda entonces desde ahí vino esa tradición es un día en donde todo el mundo está acostumbrado a hacer bromas no aunque y si lo siguen haciendo a la fecha se perdió un poquito pero si de repente en las escuelas es donde se ve más cuál es tu tradición francesa favorita yo creo que la candelaria la chandela nosotros le llamamos porque hay porque a mí me encanta la gastronomía soy muy food y entonces como es un día especial en donde estamos en familia haciendo crepas pues me gusta mucho me gusta muchísimo esa tradición qué pasa mucho quiere robarse el estrellato mexicana tradición mexicana que más te guste creo que como la mayoría de los extranjeros el día de muertos día de muertos se me hace una tradición muy bonita muy diferente el aproche hacia pues así a ese momento complicado no que es la muerte pero pero la manera del mexicano de ver ese camino es increíble a mí me encantó la verdad tú te pones este alguna vestimenta en ese día sí sí me vestió de catrina muchas veces cuál es tu comida mexicana favorita si hablamos de comida de diario me encantan los tacos de barbacoa yo soy súper fan de la barbacoa no puedo imaginar un domingo sin comer una barbacoa te lo juro y un platillo un poquito más gourmet yo diría que los escamoles me encantaron al principio era un poquito difícil para mí imaginar el hecho de comerme hueva de hormiga no porque al final pues es eso pero pero no me encantó me encantó muy rico francesa francesa el pato yo soy súper fan del pato pero sin ponerle tanta cosa porque los franceses les encantan poner salsas dulces y frutas así no a mí me gusta así como bien en el asador y listo tú has encontrado algún restaurante francés que digas oye si parece mucho sí sí un restaurante que amo que les recomiendo muchísimo de hecho que vayan a comer ahí se llama gallia chef en la roma no no es muy caro fíjate respetan bastante bien por precio calidad es es muy bueno muy bueno les recomiendo mucho cuando has estado en francia hace que estaba en algún restaurante mexicano ya que conozca comida que digas oye si pues realmente no te soy bien sincera pero en francia están más acostumbrados los restaurantes mexicanos que hay a servir comida tex mex si no nada que ver con él con el sabor de méxico no hay de hecho tenemos los famosos frijoles esos que se llaman chile con carne y esas cosas que dicen que es mexicano yo nunca en mi vida he comido esto en méxico pero eso se acostumbra mucho allá de hecho pues hay unas hasta unas marcas de tortillas que se llaman olden paso que son tejanas se supone pero es que yo nunca había visto aquí y según ellos es súper mexicano imagínate quién es el francés más famoso pues podría ser el señor eiffel obviamente por la torre yo creo o napoleón o louis pasteur o los hermanos lumières sabes yo tengo alguien a ver dime alicia no por favor se acabó la entrevista ay no es que pues es como si yo te diría belinda pero es que es como muy cliché donde la típica francesita bonita que la verdad sus letras es como tipo bat boni casi casi en francés te lo juro perdón una disculpita digamos que no entiendo muy bien porque le dieron el título de compositor del año sinceramente a bat boni va a ser tan absurdo pero bueno los ritmos son muy buenos quién es el mexicano más famoso igual depende mucho de qué hablamos pero para mí sería jose alfredo jiménez vicente fernández hablamos de música panchovilla podría ser si te dijeran que pudieras tener una charla una entrevista con alguien mexicano con quien sería pregunta difícil híjole pero es que ya ya falleció sería muy raro sería muy raro digo igual y puede que me casé con él no está pero si yo hubiera dicho que hubiera dicho que juan gabriel y francés sean de gol no es que pues obviamente charles de gol es una un icono no francés para nosotros un revolucionario que nunca pues va a salir de la mente de los franceses y también en la mente a nivel mundial no racismo racismo en francia tiene que no los franceses no son racistas eso es una idea yo creo que tienen mucho aquí y no sé por qué nunca he sabido por qué dicen eso de hecho pues la mayoría de francia es una mezcla sabes o sea tenemos mucha gente africana maroquíes musulmanes y no si conviven muy bien juntos nada más que obviamente como en francia y muchos más privilegios para los extranjeros que para los mismos franceses a veces crea ese choque no pero no es tanto un tema de racismo ni por color de piel ni por ideales religiosos ni mucho menos racismo en méxico en méxico no creo que haya racismo pero si hay mucho malinchismo es decir bueno a mí me ha pasado y no me gusta decirlo pero que por ser extranjera pues sí he tenido más oportunidades que los mismos mexicanos no y es algo que a mí me frustra un poco porque al final siento que los mexicanos son un poco aprehensivos contra los extranjeros por esa cuestión y también lo que me ha dado cuenta es que aquí se divide mucho la gente por las clases sociales que hay mucho encasillamiento como bien dices los presas la gente de barrio los hipsters pero que es difícil que una pues un estilo de gente se mezcle con otra no inclusive si podría ser muy interesante de conocer otro tipo de personas por lo general es como que cada quien en su estilo no no pues si yo soy y fresa mis amigos van a ser fresas no si yo soy de barrio pues mis amigos van a ser de barrio eso es algo que he visto mucho en méxico como crees que es la relación de francia con sus vecinos con los países que tiene al lado yo creo que francia es muy es un país muy ameno con sus vecinos con los ingleses no pero con los italianos los españoles los suizos los alemanes realmente nunca hemos tenido un problema puede ser que con los italianos de repente por la cuestión gastronómica porque ellos y el fútbol si el fútbol más con los españoles y los ingleses también a nivel de fútbol pero si los italianos este por el nivel de la gastronomía porque ellos piensan que tienen la mejor gastronomía en el mundo y la verdad es que es que no amigos en méxico está en méxico correctamente define a méxico con una sola palabra híjole con una sola es bien difícil multicultural define a francia con una sola palabra elegancia qué elegancia la de francia sabía sabía sí como que siento que los franceses son muy cuidadosos en todo tanto en su apariencia como en lo que comen este como hablan de hecho el francés es muy propio aquí es algo en méxico que pues estamos acostumbrados a tutearnos mucho no inclusive sin conocernos pero pero en francia no eso sería algo como impensables oye ofe has tenido algún momento difícil en méxico si bastante es la verdad pues yo creo que muchos de las personas que ya han visto un poquito mis redes sociales saben que yo he pasado por un momento muy duro bueno sigo con este tema de un acoso cibernético es algo complicado que me ha cerrado muchas puertas que inclusive ha hecho que me aleje mucho de las redes sociales por lo mismo no he subido vídeos durante un buen rato apenas voy a estar retomando un poquito toda esta parte pero pero si ser víctima de ciberacoso es algo que me ha sucedido estando en méxico y pues si es la contraparte un poquito desagradable de mi estancia aquí ya se está solucionando pues realmente estamos en eso es complicado porque no sabemos no tenemos cara con esa persona es un fantasma entonces las autoridades me están apoyando y les agradezco de todo corazón a la cibernética a la fiscalía a la secretaria de seguridad ciudadana están conmigo y bueno pues esperemos que se solucione este tema muy pronto pues la verdad agradezco mucho mis amigos mis seguidores mi familia que estuvo a mí a mi lado apoyándome y pues tratando un poquito levantarme el ánimo en esos momentos complicados no y el hecho de trabajar mucho de ser muy movida también me ha ayudado a despejarme un poquito de este lado de tu donnes un conseil a un francés que veut venir en mexique le diría n'ayez peur de rien connaissez la vraie culture mexicaine parler avec les gens et amusez vous amusez vous et vraiment vous pourrez voir le mexique d'une autre manière qué consejo le darías un mexicano que quisiera ir a francia que le dirías fuera los clichés realmente francia tiene mucho que aportar en cuestión cultural también y si llega a romper esa barrera con la gente que no le dé miedo hablar con personas tanto de la capital como de fuera conocer un poquito más sus tradiciones y van a ver que hay cosas también maravillosas que puedan llegar a encontrar por ahí que te ha dado méxico enseñanzas de vida la realidad es que méxico me ha ayudado en crecer personalmente como profesionalmente a dejar de lado ciertos miedos que yo tenía en mi país a lo mejor el miedo de socializar también méxico me lo ha quitado y y dejar a un lado también el hecho de temerle al conocimiento es decir acercarme a la gente a compartir mis vivencias a escuchar las personas que que acabo de conocer y simplemente a ser una persona más alivianada vaya disfrutar la vida como se debe qué aportas tú a méxico bueno la realidad es que me encantaría decirte que que soy una persona pues que a lo mejor podría llegar a cambiar algunas formas de pensar del mexicano hacia el francés yo lo único que quiero es que la gente vea cómo es su país que valoren el estar en méxico y y pues es todo yo no sé qué puedo aportarles pero yo sólo quiero que que sepan que méxico es maravilloso y que no tienen nada que envidiarles a otros países vas a regresar a vivir algún día francia a vivir yo creo que ya no ya no me encantó méxico y a mí de aquí no me mueven y finalmente cuáles serían tus planes a futuro bueno para empezar sigo estudiando mucho para llegar a ser mejor sommelier y bueno quiero abrir mi bistro franco mexicano aquí en la ciudad de méxico obviamente seguir con todo lo del canal compartir con ustedes mis experiencias aquí en el país seguir con la música porque me encantaría que mis paisanos conocían las tradiciones y cultura mexicana como se debe que que dejen de a un lado los clichés que tienen de de méxico y ser feliz ser feliz seguir viajando y pues yo creo que me encanta bailar yo creo que por lo general la gente no lo sabe y piensa que como soy europea pues como que somos más cerrados a eso como que más rígidos no pero a mí me encanta bailar y fui bailarina profesional en francia de hecho oh en serio si que bailabas bailé 15 años bailé wow eso si lo sabía mira aquí en méxico que te late bailar un poco de todo pero ya me acostumbré más a salsa bachata merengue por ejemplo hasta banda hasta banda si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!